¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alvarito? Un gusto saludarte aquí en La Noria, la máquina que continúa trabajando, pensando ya en el debut de la Liga MX cuando enfrenten al Atlas este sábado en la cancha del Estadio Azteca. Las negociaciones por el marfileño Akelova todavía continúan, están afinando las últimas situaciones que podrían traer al marfileño a esta institución. Recordar que en 23 partidos con el Querétaro, Akelova hizo 9 tantos y podría llenar el espacio que está dejando Milton Caraglio, quien se lesionó el fin de semana en un amistoso con Cruz Azul. Por lo pronto, Santiago Jiménez, el chaquito, estará siendo el titular este sábado en la cancha del Estadio Azteca, cuando Cruz Azul esté recibiendo al Atlas, la máquina que tiene un buen historial ante los rojinegros, tres victorias en los últimos tres partidos. Ese es el panorama que tenemos, Álvaro, desde La Noria, seguimos al pendiente.